Wow, síguete moviendo así de espaldas, me encanta como rebotan esas nalgas Ella es una diabla, dice que es santa y llega a cualquier parte y a todita las espanta Tú me miras y quieres lo que yo quiero, no seré el último, tampoco el primero Traete a todas tus amigas del guero, que sea bien mala baby, así lo prefiero Me gusta como se mueven todas las mamis, allá abajo les causamos un tsunami Esos booty papis se merecen Grammy, se les nota que ellas son adictas al party Ella son Ella son Con un solo beso me llevo a la luna, baby yo te digo que como tú ninguna Te dice que es fiel al novio y eso se lo jura, se pasa a ver y acamparse de eso no hay duda Vamos para lo oscuro donde no nos puedan ver, tú tienes tu novio mami y yo tengo a mi mujer Te veo bailar y me haces enloquecer, aquí no pasó nada y sigamos como ayer Hey baby, te quiero para mi baby, enséñame que quiero ver, estás muy rica y te quiero tener, te quiero comer Hey baby, te quiero para mi baby, enséñame que quiero ver, estás muy rica y te quiero tener, te quiero comer Ven dime que sí, esta noche yo te quiero para mi, dale mami síguelo moviendo así Y después de eso nos vamos de party y fumamos marí Y después de eso nos vamos de party y fumamos marí Wow, es yo, John Rip, el que, el que está partiendo el beat Yo, Edrez Palacio, Gino Reproducer Ey, desde Medallo papá, desde Medallo papá Yo, Edrez Palacio, Gino Reproducer Y luego, Edrez Palacio, Gino Reproductor Gracias.